Vamos a gozar cumbia sabrosa Se llama cumbia en América Vamos a bailar señores Elmo de Colombia Dice Todos nos somos presumidos Somos inseparables amigos Lesionando el barrio desconocidos Con nuestras frases originales Con los sonidos más queridos Canalitos Cóndor Tres años de Salmonoya Y la Loma ¿Cómo dicen? Se llama cumbia en América Vaya para mi chamaco Paquito De Zabalapa Sonido Mañoba Estamos ya con nosotros Vaya gozando la sabrosura compay Dale sabor dice Esta es sabor Esto es sabor Esto es sabor Cumbia en América Mira como dice Para Beto Start de menos a más para Beto o Beto el panchero sigue el panchero vaya con sabor vaya con sabor y gente de Guadalupe cuídanos de nuestras aventuras para poder ingresar a nuestro barrio a la sala que hay con cariño y ternura canaditos cono el gano y el quincón barrio de la loma Porque tu música te hizo lo mejor 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 Tu música te hizo lo mejor